Ni la lluvia ni el frío impidió que amantes del cine documental se reunieran en los bajos del puente de Jalitik, donde se proyectaron los primeros documentales que inauguraron la gira de documentales ambulante 2015, que celebra 10 años de recorrer el país e incluso el extranjero. En uno de estos documentales se narró la vida de un hombre y su parecido al presidente Obama, en el otro se expuso el trabajo que realiza un periodista de África y que se le ha llamado el James Bond del periodismo de investigación. Hace un show para los niños, o hacer un movie en Japón o lo que sea. O sea, solo me pido unos mil dólares o algo que tengo que pagar. Me siento como un millio de dólares. Me hace sentir que... ...democracia y el relato de estabilidad en África. Pero después de esto, la corrupción continúa a ser un problema más grande, y muchos crímenes continúan a durar los crímenes. También hay algunos ejércitos que se han convertido en corrupción, que benefician de los crímenes que fallan de las tablas de los políticos. Se puede ser en el gobierno, se puede ser en el gobierno, se puede ser en el gobierno, se puede ser en el gobierno. Creo que todos los corrupción, desde el top de la down, son corrupción. ¿Por qué? Anas. Anas. Anas, doesn't just report in the news. He pursues his stories above and beyond the role of a journalist, in order to ensure that justice is saved. Greatest journals, like Anas, who risked his life to report the truth. Some of these stories, you've got to be very, very careful. Reporto para El Calor Político TV, María Viveros.